Vamos trabajando, vamos recordando, vamos recomendando con esta miel, con esta fragancha, con este aroma, con este sabor. Pago mi laguna, la despierto a mi laguna y le agradezco a mi laguna por darme esperanza, por darme felicidad, por darme prosperidad, por darme un buen remedio, por darme una buena curación, por darme una buena esperanza y para florecer a esta buena maestra. Esperanza, Gladys de Jarano Gil, se va despertando en esta laguna, se va parando y se va fortaleciendo. En buenas horas, en buenos momentos, en buenos alientos, en buenos pensamientos, ante Dios, ante el altar del cielo, ante la luz del mundo entero. Con este maicito blanco, fruto de la Pachamama, fruto de la Santa Tierra, voy pagando mi laguna, voy trabajando en este hermoso lugar, voy trabajando en este hermoso altar, voy trabajando en esta hermosa mañana, linda madrugada. Hermosa madrugada, hermosa madrugada, hermosa madrugada, hermosa madrugada, hermosa madrugada. Linda madrugada, señores, sáquense la ropa, sáquense la ropa y a bañarse, y a bañarse. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video